Llevame contigo, llévame contigo, en alas del amor Llevame contigo, llévame contigo, líbrame del dolor Prendame en tus brazos, cúdreme de besos y te daré mi amor Llevame en tus brazos, cien mil caricias, diré con fervor Llevame contigo, llévame contigo, hasta la eternidad Prendame en tus brazos y cúbreme de besos Y te daré mi amor Y en el embarazo de cien mil caricias Yo diré con fervor, llévame contigo, pero llévame contigo, hasta la eternidad Y en el embarazo de cien mil caricias, diré con fervor, llévame contigo, hasta la eternidad